Con Alejandro, yo puedo decirle, Alejandro, abre tu micrófono y dime nomás, a ver, ask to unmute. Entonces, Alejandro, puedes hablar si quieres. Ahora sí puedo hablar, gracias. Muy bien. La Unidad Educativa Montetavor Nazaret, Guayaquil, Ecuador. Muy bien. Tuvimos a algunos de tus colegas en otra conferencia hace un par de semanas. ¿Y tú, ustedes están en el proceso de mover todo en línea? ¿Están ya organizando con capacitaciones todo listo? Nosotros hemos hecho ya algunas capacitaciones para la plataforma Conference y posteriormente, por dificultades que tuvimos, migramos a Zoom. Justo hemos terminado ya dos semanas de capacitación para toda la plana docente, coordinadores y directivos, y ya inauguramos el día lunes el Zoom del colegio, digamos. Ya, y además de Zoom, porque Zoom es teleconferencia, ¿tienes una plataforma como Moodle, o Canvas, o Desire to Learn? ¿Qué estás utilizando? Tenemos, nuestro LMS es Schoology, que lo utilizamos desde el año 2016, en una apuesta tecnológica arriesgada. Entonces, la gente está súper cómodos. Exacto. Sí, te soy sincero, hemos tenido algunos docentes que les ha costado manejarlo mejor, pero en esta oportunidad ya lo están haciendo mucho mejor. Muy bien. ¿Y qué estás buscando de esta conferencia hoy? O sea, primero, establecer cuáles son las tendencias hacia el futuro, porque ya el futuro del año anterior ya lo estamos viviendo, ¿no? En términos de educación online. Ajá. Pero, ¿hacia dónde nos dirigimos, no? Quizás temas de gamificación, quizás temas de la presencia del docente, más como un acompañante, inspirador, temas de, no sé, mentoría, no lo sé. O sea, tendencias para el futuro. Ok. Vamos a ofrecer algunas sugerencias, pero lo que queremos también es escuchar de ustedes. Primero queremos establecer la apertura de todo el mundo de realmente hacer este cambio brusco, porque ustedes ya están trabajando en una plataforma bien, ya han tenido capacitaciones, ustedes están tranquilos. Pero hay otros que pueden ser que no están tan avanzados en la preparación en términos institucionales, porque hay algunas personas que están individualmente bien, pero su institución está confusa. Entonces, bueno, muchas gracias. Eso me ayuda mucho para entender, o sea, qué tipo. Y, Hugo, ¿me confirmas? ¿La gran mayoría son de colegios o algunas universidades? No, colegios. Básicamente colegios. Ok. Vi que hay personas del Ministerio de Educación, porque invitamos a nuestra red de gente que ha asistido a los seminarios, pero diría que el 80% es docentes. También hay directivos de colegios. Muy bien. Sobre todo son gente, por ejemplo, hay una buena cantidad de gente que ha asistido a nuestros seminarios de matemáticas, de STEM y todo esto. Ajá. Ah, qué bien. O sea, también te conocen. Ah, sí, conocemos a algunos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo fue eso? ¿El mayo pasado? Justo un año, claro, un año. Junio, el 1 de junio. Ok. Estoy acordando a la gente si tienen alguna pregunta que no pudo plantearlo antes que deben poner en el chat. Sí. Ahora, un momentito, vamos. Estamos a punto de buenas tardes con todos. Todavía no hemos empezado, así que a los que nos han empezado a escuchar y dicen, uy, ya llegué tarde, no se preocupen. Estaba Tracy, estaba haciendo una ronda de calentamiento nada más. Vamos a empezar en unos minutitos. Estoy viendo que esto de la Sara Esper es muy bueno, pero se puede congestionar. Sí, tienes que, tú puedes permitir que entren todos si reconocen todo el mundo. Lo que tú quieres es fijar, esto es perfecto para hacer un filtro para la gente que no deben estar ahí. Entonces, si ves alguna cosa que parece un bot en vez de una persona, entonces no les sé si son gente con nombres o si están con cámaras, lo mejor. Si están con cámaras, déjenle entrar de una. Porque tú puedes, del grupo, dejar todo el grupo entrar, pero yo no recomiendo esto. Sí, sí, sí. Justamente siguiendo tu recomendación, estamos gestionando así porque tienes razón, ¿no? O sea, es como con derecho de admisión. Y el tema de tener el nombre está muy bueno. Bueno, por favor, a todas las personas les pedimos que pongan su nombre con el nombre que quieran ser identificados. Y prenden la cámara porque si podemos ver quién, o sea, si es una persona de verdad y nadie parado y desnudo, o sea, déjenme entrar. Pero si están, o sea, la gente no ponen su nombre, no ponen cámara, no sabes lo que puede ocurrir. Entonces, mejor que tienes esto organizado, ¿ya? Entonces, y Lourdes, tú estás aquí desde el principio. ¿Tienes alguna pregunta en específico que quieres estar seguro que estamos atentos para contestar? Lourdes, tienes, tenemos que, déjenme ver si yo le dejo entrar a Lourdes. Entonces, un ratito, Lourdes, te voy a dar un mensaje y tú tienes que abrir tu micrófono, ¿cierto? Ask to unmute. Ahora, tú tienes que aplastar y para que puedas hablar porque ahorita estás, es, el Hugo. Ya. Ya. Muy buenas tardes con todos. Mi, es la primera vez que asisto a una reunión con ustedes y mi interés es saber cómo está avanzando la educación hacia el futuro. En este tiempo de pandemia, todo mundo nos hemos visto obligados a asumir estos que nos va a llevar a mejorar lo que es la educación. Y mi agradecimiento profundo a ustedes por haberme permitido ingresar esta tarde con ustedes a participar el día de hoy. A ver, Lourdes, ojalá que todos están como tú con esta actitud de apertura y que ya vamos a hacer estos cambios y aprovechar de estos cambios, ¿cierto? No solo aguantarles, pero aprovechar de lo que, o sea, la oportunidad que tenemos, ¿cierto? Sí, así, exacto. Exacto. Muy bien. Así mismo tenemos que abrirnos al mundo y salir adelante. Muy bien, muchas gracias, Lourdes. A ver, ¿y tú? ¿Te ayudo con...? Ahora están ya todos. ¿Están adentro? Sí. ¿Te parece si empezamos luego? Seguramente se va, digo por respeto a tu tiempo, sobre todo, Tracy, al de las personas. Creo que vamos a empezar. Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar, a este evento virtual que hemos convocado, en el que vamos a tratar algunos temas de interés, sobre todo las grandes tendencias, los grandes desafíos que nos presenta la educación del futuro, que realmente ya es un presente. Y, obviamente, hablábamos con Tracy en algunas oportunidades, vimos que ha sido una oportunidad maravillosa de quizás acelerar este futuro de la educación virtual. Así que, más que estar triste, es que, claro, es una tragedia mundial, pero creo que es una oportunidad para mejorar. En esta ocasión, vamos a hacerlo algo como un conversatorio. Tenemos el agrado de contar con la presencia de Tracy Tokuhama Espinosa. Ella, aparte de ser una gran profesional, que continuo, voy a presentar. Es para mí una amiga, a quien conozco ya 10 años, hacía cuentas, cuando nos conocimos en Grupo Faro y dirigía el área de educación. Entonces, desde ahí pudimos compartir el tema de la investigación, porque realmente tú eres una investigadora de la educación. Siempre que nos das cuenta de tus cosas, nos demuestras y nos enseñas y nos das evidencia. Entonces, Tracy tiene un doctorado en educación, con tesis en neuroeducación, una maestría en Harvard, en desarrollo internacional, donde cursó estudios de neurología y antropología cultural. Tiene licenciaturas en relaciones internacionales y comunicaciones por la Universidad de Boston. Es investigadora educativa afiliada a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Enseña el curso de neurociencia, del aprendizaje en la Universidad de Harvard. Y desde el año 2017, es directora del Natural Partner Journal Science of Learning. Además, es fundadora de la plataforma Conexiones, una plataforma de profesionales y expertos en estas áreas. Además, debo decir, como testimonio, una plataforma y una red de personas muy generosas, muy profesionales, de muy alto nivel. Así que para nosotros, del Instituto Santa Fe, es un gusto poder contar esta tarde con tu presencia, Tracy. Así que dejo, dejo, te comparto el, la pantalla. Y el auditorio es tuyo. Muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. Hugo, yo estuve dejando entrar a algunas personas, entonces, pero tienen nombres que parecen reales. Entonces, sí, estaba dejándoles entrar. Muy bien. Queremos explicar que vamos a usar algunas herramientas hoy día a través de Zoom, por los que están cómodos con ellos. O sea, entienden que existe, por ejemplo, un chat que está en la parte de abajo de tu pantalla. Si tienen alguna pregunta en el momento que estamos hablando, por favor, indígalo allí. O alza la mano, o sea, pide la palabra para poder aclarar la información. Porque justamente, sabiendo cómo aprende el cerebro, si tú tienes una duda, es muy difícil que tú prestes atención a toda la información hasta que tú aclaras esa duda. Entonces, queremos despejar cualquier inquietud que tengan en el momento. Y queremos también pedir, Lore, José, Guadalupe, María Fernanda, si ustedes pueden, por favor, prender las cámaras. Porque otra parte de la ciencia, o sea, del aprendizaje y de entender la cognición social, es que nosotros podemos interactuar y comunicar bastante mejor cuando podemos ver nuestras caras. Y a través de Zoom es fabuloso porque ves el nombre, ves la cara de la persona, y se puede interactuar en un nivel bastante mejor. Entonces, como queremos un conversatorio, Pani, gracias por poner la cámara. Eso sí nos ayuda bastante. Entonces, por favor, la cámara y pon sus nombres bien, ¿ok? Lo que queremos hacer hoy día, o lo que yo quiero hacer en los primeros minutos antes de hablar, bueno, el título aquí es hacia la educación del futuro. Y lo que quiero es simplemente constar que todos estamos en la misma página. Yo estoy trabajando con docentes alrededor del mundo y hay algunos que todavía siguen una etapa de no, no, no va a pasar, vamos a regresar a todo normal. Y esto frena la posibilidad de hablar de lo que podemos hacer en línea, porque ellos niegan que esto está pasando. Entonces, antes de llegar a las herramientas tecnológicas, quiero ponernos en contexto de hoy día. Entonces, después vamos a poder hablar de herramientas específicas si tienen preguntas específicas sobre ellos, ¿no? Entonces, quiero usar dos analogías. Y utilizo analogías porque, a propósito, olvidé. Hugo, tú les dijiste para constar su participación y también para registrar y ver si logramos los objetivos de hoy, que vamos a hacer el 3-2-1. ¿Tú dijiste algo sobre esto antes? No, no, esa es una herramienta tuya que me encanta, pero... Ah, ok, ok. Entonces, lo que quiero es llamarle la atención de algo que vamos a hacer al final, que quiero que ustedes estén pendientes porque, al final, en los últimos cinco minutos, vamos a pedirles a escribir seis oraciones. Si hay tres cosas que no sabías antes de venir a este taller. Si hay dos cosas que, wow, ahora estás curioso, qué maravilla, qué interesante, quiero entender más sobre X, Y o Z, ¿no? Y si hay una cosa, por lo menos, que estás considerando integrar o cambiar en tu vida personal o profesional basado en la información, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, pido que estén tomando buenas notas. Lidia, ¿por qué la gente, por qué los seres humanos tomen notas? ¿Tú sabes? Lidia Musso. ¿Puede abrir el micrófono de Lidia? Ok. Lidia, ¿puedes hablar? Ahora sí. Buenas tardes, Huguito, buenas tardes. Qué gusto poder saludarlo nuevamente. Tracy, mucho gusto volverla a ver. Yo participé en algunos talleres de la Universidad de San Francisco. Tengo a bien conocerla. Me da mucho gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Huguito fue mi maestro hace unos meses atrás. Y también compartimos momentos muy agradables. Nosotros tomamos nota porque consideramos que tenemos la mente a veces un poco frágil. Y es importante escribir para no olvidar. Excelente. Hay dos cosas fundamentales. No existe aprendizaje, Lore, si no tienes buenos sistemas de memoria y de atención. Sin memoria y o sin atención no hay aprendizaje. Entonces, tomamos notas para extender esta frágil memoria que cada uno tenemos, ¿cierto? Entonces, hay que tomar notas. Entonces, gracias por eso. Eso sí está perfecto, Lidia. Ok. Entonces, segunda idea es que si para aprender las cosas mejor, lo más fácil y más rápido es cuando tú puedes asociarlo con algo que ya sabes o ya conoces. Pero si estamos hablando, María y Fernanda, de algo nuevo, de un futuro de educación, algo que realmente no tenemos contexto para poder aprender o usar algún conocimiento anterior, la segunda mejor manera para aprender algo es a través de analogías. Entonces, cuando tienes una analogía, algo que se puede describir en paralelo, ah, sí entiendo esto. Entonces, tú puedes entender el nuevo concepto mucho más claro. Ok. Entonces, voy a compartir dos analogías porque no quiero presumir que nadie ha vivido el futuro de la educación. Ok. Las dos analogías son sobre las etapas de duelo. ¿Alguien ha escuchado de esto, etapas de duelo? Jimena, ¿has escuchado de esto de Kubler-Ross en los 60s? ¿Escribió sobre etapas de duelo? ¿Alguna idea sobre esto? Buenas tardes con todos. Bueno, no he escuchado sobre las etapas de duelo, pero alguna vez yo leí en una revista que cada persona tiene su modo de llevar el proceso de duelo hasta que vaya pasando. Bien. ¿Es lo que podría decir? Entonces, sí, es altamente personalizado, pero también hay ciertos pasos o etapas que pasamos todos cuando perdemos algo, cuando perdemos una relación o una persona o un sistema escolar, por ejemplo. ¿Y cuántos de ustedes han hecho alguna mudanza en algún momento de la vida? ¿Han cambiado de casa en algún momento? ¿O estás viviendo donde naciste? César, ¿cambiaste de casa una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? ¿Cuántas veces has cambiado de casa? ¡Cinco veces! Entonces, tú estás muy experimentado en esto. Entonces, voy a utilizar esas dos analogías para hablar de la educación del futuro y después podemos aterrizarnos en ciertas herramientas, ¿no? Con esto, como les dije antes, si tienen preguntas, por favor, ponen el chat enseguida o alza la mano si quieren hablar y Hugo te abre el micrófono, ¿no? Al final, tenemos para entregarles, o sea, si quieren, 400 herramientas tecnológicas gratuitas si quieren. Pero lo que yo preferiría hacer es contextualizar esta conversación antes de lanzar a la idea de qué herramienta es lo mejor, ¿ok? Entonces, si están de acuerdo con esto, vamos a hablar de las etapas de duelo, ¿ok? El duelo es interesante, ¿no? Y hay una idea, tenemos que empezar a enterrar el antiguo, porque literalmente las escuelas de antes, por lo menos este año, tal vez más largo, no va a volver. No va a volver. No vamos a tener esas aglomeraciones de gente. Entonces, las etapas de duelo de Kubler-Ross, ella escribió en 69 sobre cuando alguien muere, tenemos que pasar por ciertas etapas hasta que llegamos a hacer sentido de la situación y redefinirlos en el nuevo contexto, ¿no? Quiero hacer esto como una analogía al sistema educativo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, en esa primera etapa hay ese de negociación. No, no puede ser que esto está pasando, ¿no? Es una manera de, es un mecanismo de defensa, ¿no? Después tienes una etapa de estar enfadado, o sea, enojado. ¿Cómo así que esto me pasó a mí? ¿Por qué? ¿Cierto? Después, tratas de negociar y tener algún control sobre esa situación y, bueno, si hago X, tal vez Y puede regresar a ocurrir. Y después entramos en una etapa, primera etapa de aceptación que es depresión. Realmente, wow, realmente no va a volver mi clase de antes. No voy a poder ver mis estudiantes como antes. No voy a poder abrazarles como sabía hacer, de saludarles en el hall. O sea, una depresión total, ¿no? Pero al final se puede llegar a tener aceptación de la situación, ¿ok? Esto es lo que pasa cuando tenemos cualquier pérdida. Y la idea ahorita es que estamos viviendo una pérdida. Y lo que quiero es sugerir que dentro del contexto del COVID, del coronavirus, algunos de ustedes están en algunas etapas y algunos están en otras etapas. Y solo los que están en la última etapa están listos para hablar de herramientas para cambiar sus aulas. Entonces, una autoevaluación, por favor. Hay esa etapa de negociación, ¿no? No, no voy a hacer esto, no voy a esperar un ratito. Si espero un par de semanas, esto se va a pasar. Entonces, no tengo que hacer nada más. Después estás bravo. Ok, si insistes voy a hacerlo, pero voy a hacer casi, o sea, yo voy a echar la culpa que, ¿por qué este gobierno organizó así? ¿Por qué la institución no me dio más herramientas? ¿Y por qué, por qué, por qué? De ahí empiezas a cumplir, pero lo mínimo, lo mínimo que tengo que hacer, porque la verdad es que como todo va a volver a la normalidad, ¿por qué voy a invertir tanto tiempo si vamos a regresar a cara a cara ya mismo? Entonces, se hacen solo lo mínimo. De ahí entras en una primera etapa de aceptación y empiezas a decir, wow, voy a extrañar como tuvimos la clase anteriormente. Hubo tantas cosas tan buenas de esto. Y empiezas a comparar. No va a ser comparable estar en línea cuando tengo estas nuevas aulas. O sea, va a ser horrible. Y tú entras en una pequeña depresión, pero empiezas a aceptar. Pero al fin, ojalá que están empezando a aceptar que la verdad es que esto es una nueva realidad. Y lo que va a ocurrir es que puede ser que volvemos, algunos en parte, algunos van a estar en línea, algunos van a estar cara a cara, pero este cambio que ya hemos experimentado de tener otros tipos de contacto, Grace, de tener esas reuniones en Zoom, de empezar a manejar otras herramientas, vamos a empezar a ver, wow, pero eso sí tiene algo, una potencia tal vez fabulosa. Mira la documentación, mira la variedad de herramientas que no tuvimos antes. O sea, empiezan a ver, o sea, el otro lado. Entonces, no están solo haciendo la sobrevivencia, pero ya están aceptando. Quiero saber, o sea, y yo presumo que se fue más o menos así por muchos de ustedes, pero quiero, honestamente, ¿cuántos de ustedes están al nivel de aceptación? ¿Y cuántos todavía están enfadados? ¿O cuántos están en etapa de depresión? O sea, para poner mano en el pulso, María Fernanda, ¿cómo estás? ¿Dónde estás con toda esta idea? O sea, Hugo, ¿puedes dejar? Estoy buscando, ¿a cuántas Marías Fernandas? Ahí está. Ah, María Fernanda con J, no veo el lápido. Sí, Jiménez, sí. Ahí está. A ver, María Fernanda. ¿Ahí? Yo en este punto siento que estoy un poco entre la depresión y la aceptación, porque acabé el año, tuve que despedirme de los niños y sí me sentí un poco afectada con esta sensación de no haber podido abrazarles y decirles de buena manera que se vayan a descansar. Pero por eso también estoy aquí, porque estoy aceptando que esta va a ser la realidad de mi próximo año y necesito ir como aprendiendo nuevas herramientas para poder seguir haciendo bien mi trabajo. Muy bien. Bueno, quiero mostrarles un truco, pero también una, quiero, sinceramente quiero saber. Quiero que todos, 100% de ustedes en el chat, escriben, saludan. Hola, soy María Fernanda. Lo que más me voy a extrañar del antiguo sistema es. Lo que más me voy a extrañar es. Tú acabas de decir, o sea, abrazar a los niños, o sea, de cerca es una cosa, pero hay otras cosas más que mucha gente están extrañando. ¿Qué van a extrañar más del antiguo sistema? Sí. Todos, o sea, ¿por qué? Porque Hugo va a utilizar eso como la lista y va a dar créditos y certificados a la gente que están escritos en el chat en este momento, porque ya están 20 minutos atrasados. O sea, 20 minutos a comienzo, si no estás aquí, no estás aquí. Entonces, él va a utilizar esto como una manera de tomar la lista. Entonces, necesito que todos ponen por lo menos hola y indica, por favor, algo que vas a extrañar. Entonces, contacto, Rosito. Contacto con la gente, con los compañeros y los estudiantes. Entonces, el contacto humano. Muchos de ustedes están diciendo esto, ¿cierto? Betty, Grace, sí, el contacto físico, ¿no? Los equipos de trabajo, los colegas, ¿no? La socialización. Interesante, entonces, casi la gran mayoría están extrañando el contacto físico que tenía con los estudiantes. Entonces, ya, muy bien, José Antonio, igual que Nube, los niños, potencial. Jenny, eso es interesante. Vamos a rescatar el punto de Jenny en un segundo, porque estaba diciendo, vas a extrañar la educación cara a cara. Eso es interesante el uso de esta palabra. ¿Qué? Muy bien. Entonces, contacto, conversaciones, o sea, espontáneas. Eso es cierto. O sea, tú pasas a alguien en el hall y puedes empezar una conversación. Eso no es lo típico. Ahora tenemos que organizar un encuentro con Zoom. Por favor, María, Nancy, Francisco, Betty, todos, Cecilia, Rodrigo, que no tienen sus cámaras prendidas, por favor, prenden la cámara. Muy bien. Excelente. Entonces, lo que quiero llamarles de atención es que la gran mayoría están hablando de contacto físico. Y quiero regresar al punto. Jenny, ¿dónde estás, Jenny? ¿Puedes abrir tu micrófono? Porque Jenny, y Grace, tienes subido al saludo a mano. Perdón. Grace primero y después buscamos a la Jenny Hugo para dejarle hablar. Grace Almeida. Hola, ¿cómo están? Sí, pues, es verdad que vamos a extrañar, extrañamos nuestros estudiantes, las relaciones que tenemos con ellos, la forma de aprender de una manera diferente. Yo mismo extraño, perdón, extraño muchísimo el poder hacer los juegos con mis estudiantes. Físicamente lo hacíamos y ahora ya toca buscar otro tipo de tecnologías para no perder esa parte tan importante, por ejemplo, la de los juegos, ¿no? Ahora todo toca a través de la computadora, formando grupos de trabajo, pero sí, sí se puede. Muy bien, sí se puede, ¿no? Y Jennifer, quería preguntarte porque tú pusiste algo interesante y empezaba la gente después, o sea, ponía la misma cosa sobre eso de cara a cara. ¿Dónde estaba Jennifer? ¿Jenny Solís era? No me acuerdo quién era. Yo creo que es la única Jenny, ¿cierto? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Tú pusiste ahí cara a cara, vas a extrañar esto. Sí, porque en realidad al momento de mirar a los ojos de mis estudiantes, yo podía saber su estado de ánimo, podía saber si me entendieron y podía saber si estaban con esa predisposición de aprender algo. ¿Y qué tal si yo te digo la misma cosa? Yo necesito ver tu cara y solo estoy mirando tu foto. Entonces, eso me quita la posibilidad de saber y mirar en tus ojos y entender si estás siguiendo la conversación. Entonces, ¿alguna razón que no prendiste la cámara? Sí, en realidad estoy tratando de conectar la cámara porque estoy en una computadora de escritorio. Estoy tratando de conectar la cámara para poder conectarla. Espero hacerlo ya en unos minutitos. Ok, súper. Entonces, aquí quiero compartir con Jenny, con ustedes, los otros que pusieron esto de extrañar esta parte cara a cara. Les voy a decir dos cosas y ojalá que es un shock total. Entonces, ustedes pueden ver más caras en Zoom que puedes ver en una aula normal. La gran mayoría de los chicos cuando están sentados en círculo, filo, lo que sea, están mirando, o sea, atrás de la cabeza de las otras personas. Ahora podemos ver las caras de todo el mundo. Podemos llamarles sus nombres entre nosotros. No es de olvidar los nombres. Tú puedes decir, Marta, qué maravilla verte de nuevo, qué gusto, no. Podemos tener contactos mucho más directos en línea. Y los estudios de Thomas y Mayer muestran que, eso es el segundo punto. A ver, voy a regresar un poquito. ¿Ustedes creen que hay un ambiente en el aula? O sea, sí, 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 un ambiente de aprendizaje que ustedes creen. O sea, César dice que obvio, sí. O sea, ¿y quién decide cómo es este ambiente, César? Si es algún espacio positivo, se sienten apoyados o motivados. ¿Quién decide esto, César Delgado? Hugo. ¿Puedes dejar, César, hablar? Ahí, ahí. Ahora sí, este, todos, o sea, bueno, especialmente el guía, o el instructor, o el docente, o el profesor, el encargado del aula, ¿sí? Porque a veces los chicos llegarán con un estado de ánimo, pero ya está. Pero quien controla y quien el encargado de cambiar ese estado de ánimos siempre va a ser el guía. Para eso somos los guías. Muy bien. Y tú tienes toda razón. Cualquier persona en este aula puede cambiar el ambiente, ¿cierto? Eso se llama en neurociencia el contagio social. Y la manera que los seres humanos contagiamos una emoción, la gran mayoría de los casos pasan a través de expresiones en la cara. Podemos ver las caras de las otras personas y podemos percibir si tenemos, o sea, si esta persona tiene interés, o no tiene interés, o están aburridos, o lo que sea, ¿no? Entonces, al ver las caras, por ejemplo, en Zoom, al ver la gente, o sea, ya pensando, escribiendo notas, dudando con una cara de qué loca. O sea, si están haciendo así, podemos mantener contacto. Podemos decir, mira, Cecilia, parece que estás interesado por un poquito, dudando este último punto. A ver, ¿cuál es tu pregunta ahorita? Se puede ver la cara y preguntar de una vez, ¿cierto? Entonces, Cecilia, ¿sí tienes una pregunta? ¿O solo estás súper seria tomando notas? Buenas tardes con todos. No, así estoy. Gracias. ¿Estás bien? Sí, estoy. Ok. Sí. Muy bien. Ya, entonces, solo para aclarar estos puntos, lo que más vamos a extrañar, hay el potencial, si manejamos bien la estructura de nuestras aulas, podemos tener este mismo contacto igual o mejor. El contagio social, imagínese, es más rápido en línea que cara a cara, porque podemos vernos todos, si todos tienen prendidas las cámaras. Entonces, eso es parte de la idea. Si se puede estructurar un aula donde se pueden verse, entonces, eso sí llega a tener un intercambio mucho mejor. Ok. Entonces, eso fue la primera, o sea, la primera analogía que quería compartir en términos del duelo, que si todos estamos sentiendo esto, es una pérdida, pero si llegamos a esta etapa de aceptación, podemos hacer muchas cosas. Ahora, la segunda analogía es la mudanza. Ahora, todos ustedes han hecho una mudanza en la vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace, Pedro Guevarra? ¿Qué es lo que hace en una mudanza? ¿Cuáles son las cosas que tienes que hacer en una mudanza? ¿Pedro? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, lo que tengo que para una mudanza es llevar lo más importante, ¿no? Lo que considero más importante. Y en este caso, pasar del entorno real que teníamos y llevarnos a esta mudanza, a la idea virtual, creo que lo más importante fue ese contacto que hicimos durante el tiempo que estuvimos en clase, ¿no? Escuchar que todos los profes vamos a extrañar, ese mirarnos con nuestros alumnos. Pero creo que cuando hicimos esa conexión es mucho más fácil vernos para acá, porque creo que a veces yo me atrevo a decir, sin verlos a los ojos, solo escuchando el tono de voz de nuestros alumnos, sabemos si ya están tristes, si están cansados, si están aburridos. Pero creo que eso lo pudimos construir después de haber pasado septiembre, octubre, noviembre en clase, ¿no? Y a veces las profesas mucho más tiempo cuando están más pequeñitos, ¿no? Yo creo que esa es una de las experiencias que vamos llevándonos a este entorno virtual ahora, creo yo. Excelente. Entonces, la primera cosa es priorizar. ¿Qué voy a llevar conmigo, no? Y Víctor, tú alzabas la mano, Víctor Cázar, ¿quieres hablar? Víctor, ahí está. Víctor Cázar, Hugo, ¿él tiene permiso? Víctor, tú tienes que poner el cursor en la parte de abajo izquierda, hay un micrófono. Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. Perfecto. ¿Cómo estás? Esa es una de las falencias que tengo en la tecnología. No te preocupes, todos tenemos ahorita, estamos aprendiendo. No soy, como dicen, un, esta palabra digital, no soy nativo digital. Un nativo. Digital. No eres nativo, pero estás aprendiendo, o sea, lograste. Y el reto y el desafío es de que ya en mis últimos años de mi vida profesional con esta situación y la mudanza, pues, de una experiencia que les quería compartir. Es decir, como estamos ya en la educación virtual, no sé qué nueva educación sea a través de estos medios tecnológicos, entonces, hice una limpieza de mi salón de estudios. Y como unos, como unos dos quintales de papeles que los fui a la recicladora de Jalos. Porque ya eso ya hoy no es, pensé que los tenía como archivos, como que en cualquier momento los iba a necesitar, pero ya con esto de esta educación, pues, creo que eso ya quedó atrás. Entonces, esa mudanza quería compartirles. Gracias. Excelente. Entonces, no es solo la idea de, como Pedro, qué decido llevar, pero la otra cosa es qué voy a guardar y qué voy a votar. Porque algunas cosas que sí, definitivamente en la educación, ya es hora que cambiamos. Y es un momento espectacular. Es un problema grande y por eso es una oportunidad gigantesca para hacer ciertos cambios que hemos siempre querido hacer. Pero, bueno, no era el momento de hacer este cambio radical. Por ejemplo, ahorita en los Estados Unidos, antes sabían utilizar los exámenes del SAT, Class of Capitude Test, como ingreso para las universidades. ¿Cómo no pudieron llegar a tomar esos exámenes? En muchos casos, el Estado de California decidió que, buf, de aquí adelante no vamos a utilizarlos. Porque siempre no nos gustaba la idea de tomar un examen de opción múltiple por cuatro horas y eso puede decidir el futuro de los estudiantes. Qué tonta idea. Entonces, ahorita aprovechamos. Ya no vamos a hacer esto. Entonces, estamos con una oportunidad en este momento de decidir qué vamos a votar también. Y eso es fuerte. Entonces, quiero poner esta idea como analogía. En la mudanza, puede llegar a ser estresante. Siempre una mudanza es estresante, ¿cierto? Porque hay muchas decisiones que tenemos que tomar, ¿cierto? Pero también es una linda oportunidad por algunos cambios. Entonces, tenemos que priorizar las cosas de la vida. Tenemos que decidir qué es importante o no, ¿no? Entonces, hacer esas decisiones no es fácil. Por eso el estrés, ¿no? Pero eso significa hacer cinco preguntas. ¿Qué me quedo? ¿Qué tiro? ¿Qué regalo? ¿Qué guardo? ¿Y qué reemplazo? Yo quiero utilizar eso como una analogía en nuestra mudanza a línea, a educación en línea. Cuando estamos pensando en ir a línea, quiero que tomen un segundo ahorita, Araceli, Marta, Lía, por favor. Piensa, ¿qué de la educación actual? O sea, esto sí me queda. Me quedo con esto. O sea, necesito, por ejemplo, esta relación con mis estudiantes, con mis colegas. Pero, ¿qué voy a tirar? Como dijo Víctor, mira, hubo un montón de cosas que en el pasado no me sirvió. Ya, ya es hora de votar. ¿Qué voy a regalar a otras instituciones que tal vez puedan utilizar? ¿Qué guardo? ¿Qué reemplazo? Piensa en esto un segundo. Porque yo tengo mis ideas, pero prefiero escuchar los suyos. Alejandro, por ejemplo, ¿qué estás pensando sobre esto? Alejandro Santos. Ya, ahora puedo hablar. Gracias, Tracy. Yo estaba pensando en construir conocimiento. Las herramientas tecnológicas actuales, puedo citar un hombre, padre, por ejemplo, nos permite con los estudiantes ir construyendo algo que lo hubiéramos hecho de otra manera, estando face to face, estando frente a frente, una clase ordinaria. Pero el padre, al menos a mí, me está funcionando muchísimo en varios niveles de la institución. Se construye el conocimiento. Excelente. Yo tengo las aplicaciones que se pueden chequear por todo el plagio en un ensayo. O que se pueden corregir todas las pruebas así, rapidito. Eso nos libera el tiempo para hacer las cosas que solo los seres humanos pueden hacer. La máquina que te puede decir, Pablo, mira, o sea, rapidito, ese chico no contestó bien el número 3, 7 y 5, ¿ya? Pero no le explica al chico por qué está errónea. No le guía al chico, no le motiva al chico para aprender bien, ¿no? Se corrige nomás. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que está sugiriendo Alejandro, que es brillante, es que tenemos que saber elegir las herramientas tecnológicas que nos puede ahorrar tiempo para hacer las cosas netamente humanas, las cosas que no pueden hacer ninguna máquina, para dar ánimo a los chicos, para decirles que sí se pueden, o sea, para apoyarles, para hacer ese tipo de motivación que ninguna máquina puede hacer esto, ¿no? Entonces, excelente comentario, Alejandro. ¿Alguna otra observación sobre esta idea de lo que quieres llevar o votar? ¿Algo, Fanny, que quieres ya votar? ¿O todo quieres guardar? Fanny, sigue. Buenas tardes. Yo creo que tenemos un problema un poquito, el internet puede ser un poquito lento. Más bien, adentrarnos en eso, adentrarnos en especial yo. Entonces, si escuché bien, Fanny, estás diciendo que, por ejemplo, dentro de algunas cosas que debemos reconsiderar, tiene que ver con recursos. Por ejemplo, libros de textos que son muy estáticos y fijos y a veces anticuados al momento que te llega, se puede ser reemplazado por la información libre, gratuito y actualizado. Entonces, puede existir otros cambios de recursos que serían cosas que queremos cambiar, ¿cierto? Otras cosas más. Cristian, Gabrera, ¿qué es algo que quieres quedar o quieres tirar o regalar o reemplazar? ¿Qué es algo que harías con la educación actual y cambiante? Buenas tardes con todas. Hay muchas cosas que se podrían tirar ya porque no estamos en una nueva era digital y los alumnos prácticamente ahora vienen con nuevas cosas y tenemos que dejar de lado todas esas cosas antiguas que tenemos en nuestra mente y cambiar hacia el mundo digital que tiene ahora la oportunidad que tenemos esta oportunidad porque debemos verlo, esta pandemia, como una oportunidad que tenemos todos para desarrollarnos más como profesores y llegar más al alumno de una manera diferente. Y específicamente, ¿qué harías? ¿Qué cosa quieres mantener o votar? O sea, por ejemplo, Alejandro estaba comentando sobre ciertas herramientas de apoyo de la enseñanza. La Fania estaba hablando de los recursos de información. ¿Alguna cosa que tú harías diferente? Bueno, el docente es un planificador por excelencia. Tenemos que seguir planificando y ver las herramientas digitales que nos van a servir para desarrollar nuestras clases de esta manera. Excelente. Entonces, el docente como planificador tenemos que mantener y tenemos que hacer, o sea, que nos sirven las herramientas. No es que nosotros tenemos que adoptar cualquier nueva cosa que viene y hacer meter en nuestra clase. Tenemos que elegir bien. Ok, para cerrar esta parte, solo algunas ideas mías. O sea, yo quiero guardar la humanidad, la personalización, la manera que algunos docentes excelentes saben hacer retroalimentación formativa con detalle para desarrollar la metacognición. Esos intercambios que podemos hacer con mucha gente. Esto sí quiero mantener. Eso sí me parece que vale la pena guardar. Yo también creo que algo que debemos votar es un sistema educativo que nos hace esclavo a exámenes. Es que me parece ridículo que algunas escuelas, los chicos de sexto curso no pueden estudiar algo nuevo porque tienen que preparar por examen. O sea, no tiene mucho sentido esto que dejen de aprender para preparar por un examen. Yo creo que esa estructura es una esclavitud hacia un dios equivocado. ¿Qué regalamos? Yo creo que tenemos que aprovechar de esa idea de la ergonomía. La manera que antiguamente estructuramos físicamente los espacios de estudio, hay que ampliar y pensar y usar en momentos asincrónicos y sincrónicos hay distintos ambientes de aprendizaje. No solo el aula en sí. Entonces hay que repensar los espacios y cómo utilizamos los tiempos. Yo creo que estoy muy de acuerdo con algunos comentarios sobre los recursos anticuados. Tenemos muchos libros de textos, por lo menos lo que yo conozco, porque trabajo con los editores, que ellos realmente son los que están dictando el currículo, que es absolutamente, o sea, no están dándonos la oportunidad de ver todos los recursos ahorita que son disponibles y gratuitos. Lo que hacemos en nuestras clases es crear mini bibliotecas por cada tema que existe, basado en recursos digitales libres y gratuitos, en vez de usar un solo texto. Esa es nuestra idea, ¿no? También yo creo que los sistemas de evaluación y planificación que acabamos de escuchar, Christian, debemos estar pensando en una dominancia de aprendizajes, ¿no? Este de Mastery Learning en vez de solo por cumplir un currículo, porque sabemos que eso rinde mucho mejor. La única cosa aún mejor que esto es si tenemos un tutor individual por cada persona, que no va a pasar. Pero si estructuramos con Mastery Learning Concepts, eso sí, se puede llegar a una diferenciación mucho mejor. Yo creo que en este plan de estudios, o sea, pensar solo a través de asignaturas, tenemos una oportunidad de hacer bastante más transdisciplinaridad, de hacer las cosas más a lo largo de la vida, no solo por grado. No hay nada que tiene sentido de dividir los niños por su edad. No tiene nada que ver con su capacidad de aprendizaje. Lo que es mucho más importante son sus experiencias anteriores que su edad. Entonces, hay que repensar esa estructura. También creo que hay que pensar los otros recursos posibles de palanquear, usar esas herramientas en otra forma por otro tipo de pedagogía. Y que hay que incluir todos los actores. Ustedes saben, muchos de ustedes que trabajan con niños pequeños, por ejemplo, va a ser casi imposible si no tenemos el apoyo de las familias en este momento para poder ayudarnos y entender su espacio de apoyo para los estudiantes. Hay que pensar en esto, ¿no? Entonces, esto. La visión básicamente es pensar que hay varias cosas que podemos hacer, no solo cubrir currículo de aquí adelante, pero pensar en una educación más completa. Por mi punto, se voy a dejar ahí. Entonces, yo estoy súper en favor de la educación en línea. No mencionó Hugo, pero inicialmente cuando la San Francisco quería ponerse en línea en 2013, yo fui encargado de educación en línea allí. Después me fui a desarrollar esos sistemas tratando de ayudar a la UDLA. Después estuve apoyando a la UNAI. Después tuvimos encuentros con la UTPDL tratando de mostrarles un diseño instruccional que utilizamos en la clase de Harvard que saca 5 sobre 5 en términos de diseño que los chicos dicen, wow, o sea, aprendí tanto en esta idea de la aula inversa donde mandamos el video antes. Tenemos recursos, diferenciamos los deberes. Toda esa información está disponible en la página de conexiones. Ahora quiero regresar, o sea, que Hugo, por favor, puedes tomar la pantalla y después seguimos con más preguntas. Yo voy a revisar ahorita el chat mientras Hugo conversa para poder puntualizar las ideas y tomamos las preguntas después. Gracias, Tracy. Excelente tu exposición como siempre. Me encanta eso de las analogías de tenemos que ser, primero, cómo pasar estas etapas de duelo y además de mudanza. Creo que esta mudanza, como tú decías, nos obliga a dejar, a coger lo mejor que teníamos y dejar muchas cosas. Ve en el chat que hay que dejar las evaluaciones, los exámenes, la carga, ese objetivo de embutir contenido. Y creo que dejarnos ayudar por la tecnología para, como tú bien dices, que la tecnología haga las cosas aburridas. Y nosotros dedicarnos a las cosas que solo los maestros de carne y hueso podemos hacer. Antes de empezar, yo me voy a tomar diez minutitos para luego más bien dejar la oportunidad de que las personas puedan, puedan esta dinámica que tú tienes tan interesante de que la gente participe, pueda comentar y preguntar. Yo antes de empezar quiero, en primer lugar, como veo que la mayoría de las personas inscritas son maestros, felicitarles y agradecerles por todo este tiempo. No ha sido fácil. Yo tengo una hija en el colegio y veía que los profesores hacían un gran esfuerzo por levantarse temprano y seguramente no hasta mediodía, no hasta dos de la tarde, hasta la noche contestando, corrigiendo cosas, adaptándose un poco a la fuerza de esta nueva modalidad. Así que quiero invitarles a dar y a darnos un aplauso virtual a todos los docentes que hemos sobrevivido a esta etapa de virtualidad obligada. Esta etapa de virtualidad obligada nos está exigiendo utilizar tecnología y como dice Tracy, la tecnología es muy importante, pero no es lo más importante, ¿no es cierto? Lo más importante es que la tecnología se adapte a nuestras necesidades y no nosotros a las necesidades de la tecnología. Es por eso que me voy a tomar unos minutitos para darles algunos tips, digamos así, algunos principios, algún enfoque de cómo escoger la tecnología para la educación virtual. Y lo que he puesto ahí es una foto de un buffet, ¿no es cierto? Un poco siguiendo esta idea de las analogías, me gusta mucho. Y el primer consejo que yo les daría es que no coman de todo y peor todo a la vez. Es decir, en este momento decimos, me pasó que oía a muchos compañeros, muchos colegas, mucha gente que trabaja en colegio, y dice, estamos ahorita utilizando Teams y luego vamos a utilizar web, y nos han dicho que debemos utilizar no sé qué, y nos bajamos y no sé qué, y aconsejame tú más software. Y es como estar en un buffet. Muchas veces nos emocionamos y lo peor que terminamos haciendo es comiendo de todo. Y terminamos con un empacho tecnológico, utilizando más las cosas, llenando nuestro plato de muchas cosas que no nos van a servir. Lo importante, como siempre, tres años de insistido, es determinar el objetivo, para qué quiero, qué cosa, ¿no es cierto? Y luego definir lo que comer en este caso. Si es que yo necesito, porque estoy anémico, necesito hierro, entonces voy a escoger ese tipo de alimentos. Si lo que yo necesito es bajar de peso, o porque estoy gordito, entonces voy a limitar ciertos alimentos. Y entonces voy a escoger. Creo que este momento nos exige a los docentes una especie de sabiduría, que sepamos escoger cuándo, por qué, y en qué momento nos ayuda más cierta tecnología. Y algo que a mí me gusta a mí es que no todo lo virtual, no todo lo digital va a ser necesario. En un momento determinado, vamos a tener que potenciar la parte también emocional y analogizarnos, ¿no es cierto? Ver cómo podemos generar estos contactos personales. Entonces, lo primero que quiero decir es que el menú es muy amplio. Vamos a un buffet donde esto es muy amplio. Hay una guía que habla de las aplicaciones 3.0. Tracy tiene un Excel donde están 400 buenísimas aplicaciones y que seguramente ustedes han utilizado. Yo he visto muchos, hay unos simuladores matemáticos de física de la Universidad de Colorado. Hay unas cosas del árbol ABC, creo que es. Hay un montón de cosas que ya hubiera querido yo hace 20 o 30 años que estuve estudiando tener esa posibilidad. Ahora tenemos esa posibilidad. Sin embargo, la definición de la tecnología no está tanto en escoger eso y peor, todas a la vez. Entonces, hay muchas opciones. Se puede hacer muchas cosas en Cajut, por ejemplo, que sirve mucho para la gamificación. Sirve para animar en algunos momentos. No se puede hacer todo en Cajut. Hay unas cosas que se pueden hacer en Geniality. Hay unas cosas fabulosas que se pueden... Por ejemplo, este padre que nos sugería Alejandro es muy bueno para organizar ideas, para planificar. Y entonces, tenemos que ser capaces de identificar para qué sirve qué cosa. Entonces, en este menú es muy amplio. Tenemos que seleccionar y distinguir algunos niveles. Yo cuando hablo de las tecnologías para la educación, me gusta, desde el punto de vista tecnológico, dividir en tres niveles, ¿no es cierto? El primero, yo veía en el chat que escribían, que todo esto está muy bonito, pero si no tenemos internet, y tienen razón. La conectividad es un tema que es fundamental. Yo oí algunos datos de que colegios en Guayaquil no han podido iniciar, colegios fiscales no han podido iniciar. Más del 60% de sus niños no tienen acceso a internet en colegios fiscales. Hemos hablado con algunos colegios particulares, igual, en clases de 20, 25 niños, hay por lo menos 5, 6, 10 niños que no tienen un buen internet, o el internet está compartido en su casa. Entonces, tienen que compartir fantasas, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto que tenemos de buena manera que asegurar es el acceso al internet. Ahí me parece que es un tema que no solamente depende de los profesores y de los docentes, también depende de estrategias de conectividad de las unidades educativas. ¿Cómo podemos proveer a los profesores de buen internet? Y aquí me voy a hacer, digamos, voy a hacer una reflexión respecto al famoso ancho de banda, porque cuando nosotros no podemos hablar, no podemos ver bien el video, porque en este caso, por ejemplo, en Zoom, queremos que, podemos ver, ¿no es cierto? Queremos ver también al estudiante. Entonces, es necesario que nosotros podamos contratar un ancho de banda suficiente como para que haga estas dos cosas. El ancho de banda, cuando nosotros conectamos o contratamos a un proveedor, tiene dos velocidades, la de bajada y la de subida. Normalmente nos ocupamos siempre en la de bajada. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia, normalmente lo que hacíamos era consumir cosas. Entonces, cuando queremos ver Netflix o películas o YouTube, nos interesa que la velocidad de descarga de información sea grande. Y entonces es posible que tengamos planes de 20, 30 megabits por segundo. Y eso es bueno. Sin embargo, ahora como profesores, tenemos que priorizar la otra velocidad, la de subida, porque nosotros estamos emitiendo un contenido, estamos compartiendo la pantalla, estamos compartiendo un video. Normalmente no somos muy conscientes de esa velocidad. Entonces, cuando nosotros vayamos a contratar, lo mejor es que tengamos lo que se llama velocidades simétricas. 30 o 20 megabits de bajada y 20 megabits de subida. Si tenemos 20 megabits de bajada y solo tenemos uno o dos de subida, es posible que nuestra conectividad, nuestro video, nuestra secuencia multimedia interactiva no sea tan buena. Entonces, primera cosa, sugerencia. Si ustedes tienen que financiarse su propio internet, que desgraciadamente es como la realidad de todos, incluso si es necesario, cambien de proveedor. Verifiquen cuál es un proveedor adecuado. Estoy viendo con muy buenos ojos algunos colegios que están empezando a contratar paquetes para todos sus profesores, en donde incluso una buena parte de ese costo está siendo asumido por el colegio. Me parece una buena idea. Recién, ahora por ejemplo en España se está discutiendo una ley de teletrabajo en donde es la institución, la empresa, la que paga todos los artefactos y los mecanismos o los equipos de tecnología y la conectividad. Es algo que, es un escenario que deberíamos también plantearnos y discutirlo dentro de nuestras unidades educativas. Lo segundo, el hardware, las fantasas, los equipos, el celular, la tablet, la computadora, la cámara, los audífonos, el micrófono. Eso va a ser fundamental, ¿verdad? Si bien no todos vamos a poder comprar una computadora nueva en esta nueva virtualidad, si esto, como parece ser, no va a terminar rápido, va a durar ayer conversaba con un médico, un amigo médico, me decía, esto es posible que no pase sino hasta el 2022 y quizás más. O sea, además con escenarios de regresos y confinamientos periódicos, ¿no es cierto? Con cierto tipo de desescalamiento, podamos algo, algo tener presencialidad, pero luego, es decir, que va a haber una omnipresencia de la virtualidad que no va a ser, eso es, digamos, totalmente previsible, tanto para el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, para todo este tipo de teletécnicas que se están incrustando en nuestro diario de vivir. Es por eso que es buena idea ir pensando en tener una buena tecnología, una buena computadora, etcétera, etcétera. El celular en general es una buena tecnología, es un buen dispositivo. Lo único inconveniente del celular es que su pantalla es muy pequeñita y la interactividad puede ser limitada, ¿verdad? Pero en general, tenemos que ser conscientes qué tipo de dispositivos tienen, por ejemplo, nuestros estudiantes para en función de eso poder dosificar y decir y configurar y diseñar qué tipo de aplicaciones, juegos o contenido podemos dar. Y finalmente, tenemos el software. En general, lo que yo hablo de software de gestión educativa. Y en este caso, quiero solamente hacerles una aclaración y una especificación, y es que cuando hablamos de software de gestión educativa, hablamos también de otros niveles. Hablamos muchas veces de gestión, del software de gestión de la escuela, que es muy importante. También es importante para los padres de familia. A lo mejor a los estudiantes no le importa este software, pero para los profesores les interesa y a las entidades les interesa que este software maneje las pensiones, los cobros, la logística, etcétera, etcétera, la comunicación. Existe otro software que también ya tiene que ver con la planificación curricular. Es el software de gestión académica donde los profesores definimos nuestras unidades, como nos comunicamos con los padres de familia, definimos los deberes. En muchos casos, este software fue el que tuvo que convertirse en aulas virtuales. ¿No es cierto? A través del software de comunicación, ahí colgábamos los deberes, despedíamos a los estudiantes que suban los portafolios y hemos terminado más o menos de hacer esto un software educativo. Sin embargo, al que me voy a referir y es el que estamos tratando de que ustedes implementen, diseñen el mejor a la medida de sus necesidades, es lo que llamamos el software de gestión de aprendizaje. En donde muchos han dicho, bueno, mi colegio ha utilizado Teams, ha utilizado Google, ha utilizado Google Classroom, ha utilizado Adobe Captivate, ha utilizado Zoom y no sabemos qué más. Nos vemos abocados de ese gran buffet de comida y lo primero que tenemos que decir es realmente qué tenemos, qué necesitamos para en función de eso servirnos y evitarnos este empacho tecnológico. Yo la sugerencia que les hago es que en general busquemos plataformas integradas. ¿Sí? En general, ahora, la mayoría de cosas se pueden integrar a través de lo que se llama APIs, plugins, etcétera, etcétera, pero en general deberíamos ir pensando en una sola institución, una sola plataforma y en donde nosotros tenemos que trabajar es definir este, que se llama este sistema de gestión del aprendizaje, este LMS en inglés, Learning Management System y en donde podemos incorporar de manera natural, por ejemplo, un sistema de videoconferencia a través de un botón, si es que hay módulos colaborativos, opciones de gestión documental como una mini biblioteca, una biblioteca, módulos de evaluación y luego esos cuadraditos que ustedes ven en este otro cuadrado más grande son los contenidos que yo voy a tener que vertir las herramientas en función de los objetivos de aprendizaje. Es decir, no hay una receta mágica de decir, miren, esto se soluciona comprando este software y haciendo así las devaluaciones. Esto se soluciona bajándose este contenido, este video y poniéndolo en clase. Realmente no hay esa receta mágica. Así que la buena noticia, como decía Tracy, es que este es el mejor momento para ser profesor. La mala noticia es que no hay una receta única. No hay una lista de cosas que ustedes tienen que hacer. Lo que tenemos que hacer es cambiarnos de chip, ponernos en modo digital y abiertos justamente a compartir la mayor cantidad de experiencias y, digamos, y recomendaciones que entre nosotros también podamos tener. Resumiendo, yo con esto concluyo. Un entorno virtual de aprendizaje requiere al menos un software que genere aulas virtuales. Un LMS, cualquiera. Puede ser, como decía, Tracy, Moodle, Canvas y cualquier otro. Y existe Blackboard. Existen muchos programas, unos gratuitos, otros no tan gratuitos, otros muy caros, etcétera, etcétera. Nosotros aquí no vendemos software, así que no les vamos a hacer propaganda de que este es mejor que otro. Hay unos de código abierto, hay unos comerciales. En general, todos los que nos permitan crear una secuencia, la secuencia pedagógica, la que se pueda vincular con las unidades de contenido curricular es un software LMS. A este software hay que integrarlo un software de videoconferencia porque definitivamente no hay un porcentaje mágico, pero posiblemente alrededor de un 50, un 75% quizás de nuestras clases van a tener este contacto sincrónico que se llama, ¿no es cierto? Es decir, al mismo tiempo. En este momento muchos colegios tuvieron el 100% de contacto sincrónico. Tenían clases de 8 de la mañana a 2 de la tarde con Zoom, ¿cierto? Alguna vez algún profesor me decía yo terminé zumbado de tanto Zoom porque estábamos solamente conectados. El problema no es herramienta, el Zoom tiene muy buenas, muy buenas, digamos, facilidades de trabajos en grupos, de encuestas, de pizarra, etcétera, etcétera. El problema es exagerar en los encuentros sincrónicos. Si nosotros, o sea, por eso decía Tracy, no se trata de trasladar de manera irracional todo lo que hacíamos antes de manera analógica, ahora a un entorno virtual. La planificación de cómo traducimos esos contenidos y esos objetivos que queremos lograr ahora a herramientas y a, lo que yo llamo normalmente es a buscar esos activos pedagógicos digitales, significa esas herramientas, ese contenido, esos juegos, etcétera, asistidos por herramientas o tecnología digital son las que necesitamos luego completar, que es justamente en el dibujito de abajo, ¿no es cierto? Donde vemos aplicaciones que normalmente se pueden incrustar, juegos que se pueden incrustar encuestas, evaluaciones de autocorrección, si lo que queremos es, como decía Tracy, por ejemplo, evaluar conocimiento, si queremos ahora evaluar destrejas, tendremos que valorar y evaluar otras herramientas. Solamente queríamos entonces dejar este mensaje, yo con eso quería agradecerles, porque miren, ya son las 5 de la tarde, para los que tengan que irse, vamos a comprender que están apurados, queríamos hacerlo hasta las 5 de la tarde, los que quieran quedarse están totalmente invitados, no les vamos a echar de la sala, un poco para conversar, me gustó mucho la dinámica que planteó Tracy al inicio de eso, de oírles a ustedes, de conocer cuáles son sus inquietudes o cuáles son sus preguntas, así que adelante Tracy y yo estamos a las órdenes para conversar un ratito más. Solo comento que en el chat hubo un par de comentarios y preguntas interesantes, pero si quieren hablar en voz alta por favor, yo creo que podemos arriesgar que todo el mundo puede tener sus micrófonos abiertos si quieres, o sea, dejarles que todos, o sea, eso sí sería excelente para poder tener un poquito más escontaneo. Están abiertos todos ahora. A ver, José, Guadalupe, alguna duda, pregunta, Lidia, dudas, Elsie, ¿qué dicen? Otra vez, ya voy a lavar ese. Es por eso que no abrimos los micrófonos. Es por eso que no abrimos los micrófonos. A ver, Derwin, muy activo en el chat, Derwin, ¿tienes alguna pregunta, comentario, algo específico? Porque lo que no hablamos hoy día, o sea, tratamos de ver un cuadro más grande, pero hay decisiones a nivel institucional de LMS, decisiones de videoconferencia. Ustedes deben tener libertad de cátedra de elegir y solo para que esté visual en esto. Hablamos del diseño inverso que tiene que aplicar en toda planificación cuando hacen las elecciones en línea o en vivo, ¿cierto? El primer paso es decidir el objetivo, qué conocimientos, destrezos y actitudes están tratando de cultivar los chicos a lo largo del semestre, de la unidad, de esa semana, de esta clase. Después, ¿cómo vas a medirlo? ¿Qué aceptas como evidencia que lograste esto? Y la última decisión es qué hardware, software, o sea, qué apps vas a agregar porque las actividades y los recursos se van mano a mano. Entonces, primero es tener los objetivos súper claros y de ahí tú puedes empezar a pensar en actividades. Para hacer esto, como mencionó Hugo, pero voy a utilizar términos un poquito más técnicos para que se puede aumentar vocabulario y empezamos a hablar el mismo idioma. Cuando decides eso, tienes que primero decidir cuál es el mejor uso de mi tiempo sincrónico. cuando estamos juntos debemos tener debate, discusión, aclaraciones, colaboración. En asincrónico podemos mandar videos antes, por ejemplo, eso fue mi primera sugerencia a Hugo, pero mandamos un video de antes para que ellos estén ya con bases y llegamos para conversar nomás. Eso sería el mejor uso del sincrónico, ¿no? Después, tienes que decidir si vas a utilizar herramientas digitales o tradicionales, después si van a hacer los encuentros en línea o cara a cara o vas a tener una enseñanza implícito como demostrativo o explícito como te voy a explicar todo, ¿no? Entonces, tomen esto en cuenta en todo planificación. Entonces, Doris, Vialba, te veo ya concentrando, a ver, una pregunta concreta o una duda o una inquietud o una observación que quieres hacer. ¿Por qué no le dejas a Doris hablar? Ahí está. A ver, Doris, ah, no, cerrado otra vez. No, ahí. No, Doris, tú tienes que, Doris, tienes permiso, pero tienes que abrir tu micrófono. Sí, exactamente. En la parte de abajo izquierdo hay un micrófono, tienes que abrirlo. O sea, ajá, ya está. Muy buenas tardes con todos. Sí, la pregunta más grande que tengo en este caso mío es que en realidad, digo, no tomamos en cuenta la situación de los padres de familia. Es que en realidad los padres de familia, al menos de nuestra institución, yo trabajo, por ejemplo, por el campo, pero allá la mayoría de los estudiantes, por ejemplo, ya han pasado cuatro meses de esta cuarentena y hasta ahora nosotros no podemos todavía tener contacto con esos estudiantes. es que en realidad la situación es bien grave. O sea, no disponen de ningún dispositivo peor de un internet. No sé, o sea, la situación, cómo vamos a empezar el nuevo año lectivo pues para el próximo año. O sea, no sé, son las dudas más grandes que nosotros tenemos en este caso. Quiero compartir una solución que vi en un congreso en Londres en diciembre. era una exposición que se llamaba Reimagine Education, o sea, la reimaginación de la educación, ¿no? Y tenían algunas cosas que ganaron premios y me acerqué y conversé y empezamos una alianza porque eran de África, de Asia y yo quería representar Ecuador. Soy ecuatoriana por 30 años, entonces me sentía en el derecho de decir que puedo representar Ecuador. pero nos sentamos porque ellos ya tienen en marcha un programa que se llama Rachel y yo puse en el chat este Rachel. Significa algo como remote learning, no sé qué, pero es un disco de ese tamaño que cuesta 399 dólares y proyecta señal hasta 150 metros y sin, a ver, 150 metros y 50 diferentes aparatos, teléfonos o computadores. ¿Cómo lo utilizan? Por ejemplo, en Myanmar es que la persona llega con su mochila, con este disquete, se plantea allí por una semana, se proyecta afuera, toda la gente viene por sus distintas clases porque puede tener una tera de información. Entonces, tienen todo de Academia Khan, tienen todo de Wikipedia, tienen todo, o sea, del currículo nacional, tienen todo listado allí y lo que hacen es, se visitan y le emparten esta información y después ponen la mochila y se van caminando al siguiente pueblito y proyectan y en el círculo de un mes regresan al mismo pueblo para poder proyectar. Le mencioné esto a la ministra porque dije, mira, si no le rogramos a tener un acuerdo con las compañías telefónicas para poner más satélites, ¿qué vamos a hacer? O sea, no hay nada más en este momento para tener acceso a la información. Entonces, es una solución que no es muy costosa que ojalá que está pensado, pero en otros casos, en otras partes del mundo, estoy trabajando con escuelas en 40 países, en otros partes, literalmente, lo que están haciendo los docentes es tienen una segunda manera de hacer la educación. Si pueden hacerlo en línea, lo hacen. Si no, creen paquetes de estudios cada semana y les dejan en la escuela, en las mesas, organizados por niveles y los padres, madres y familias se van y recogen el paquete por la semana y están haciendo los trabajos literalmente impresos todavía porque no tienen cómo y si no, o sea, se van a atrasar demasiado. Es un reto del mundo. Ahorita, todo el mundo está peleando con las opciones y no hay solución buena. no hay funcionadores, pero parte de esto es de tratar de ver la mayoría, sabemos, en el mundo, yo estoy trabajando con UNESCO en la Teacher Task Force y revisando esas políticas que existen. La mayoría de la gente ahorita están aprendiendo a través de la radio. Después, televisión, después, teléfonos y bien poca gente tiene computadores en sus casas. Entonces, entendemos que la realidad es diferente, o sea, tenemos que adaptarnos por las distintas realidades y tienes toda razón, hay que adaptar y hay que pensar en las maneras más creativas. Si quieres escuchar más estudios de casos de cómo están manejando esto en otros países, puedes mandarme un email. Tengo varios estudios de casos de cómo salió de esto en Taiwán y Francia y Corea y cómo están haciendo en Hawaii y Missouri. O sea, estamos manteniendo mano en el pulso de cómo estamos reaccionando en el mundo y no hay buena solución. Como dice Hugo, no hay una solución perfecta por todos. Entonces, hay que adaptar a lo que tenemos. Grace, ¿tenías la mano alzada? Grace y después Osvaldo. Grace, sigue. Ok, gracias. Sí, algo que me he dado cuenta es de, como usted dice, la infinidad de herramientas tecnológicas que hay para poder hacer el trabajo que nosotros ahorita no podemos hacer con los chicos. Yo soy docente de inglés, por ejemplo, y obviamente las clases de la parte del speaking, yo ya no puedo desarrollar ahorita a través de una videoconferencia con chicos de 30, 30 chicos que antes que podía formar grupos, pero claro, investigando, buscando, descubrí que aquí en Zoom puedo crear los breakout rooms. Entonces, perdón, Radita. My puppies. Debe decir, tú tienes un perrito igual que el mío que sabe que estoy en línea y empieza a ladrar en el momento que empieza. Tres, tres perritos que no se controlan. Entonces, yo investigué, descubrí y ahora estoy haciendo mis clases de speaking en las clases virtuales con Zoom y me está dando excelentes resultados y así logro que los chicos no se aburran. Yo puedo controlar en grupos pequeños dentro del mismo grupo grande. Lo mismo me pasa con los salones de clase de Duolingo, por ejemplo. Yo me busqué la información para que no solamente los chicos tengan la aplicación, que eso lo podemos tener todos, sino que poder crear el salón de clase en donde yo controlo, yo verifico el avance programático y cómo los chicos van avanzando y es a través de juegos y les ha encantado. Y bueno, una infinidad de herramientas que creo que no alcanzaría el tiempo y todavía tengo que investigar, pero los docentes nos hemos vuelto, nos debemos volver ahorita en investigadores porque las herramientas existen, el material está ahí, solamente que debemos buscarlo. Ayer un chico me decía, teacher, ¿cómo le hizo usted para hacer los cuartitos? Le dije, te voy a decir cómo, investigando, yo te ayudo, te puedo dar las guías, pero tú debes buscarlo porque cuando el aprendizaje uno lo adquiere de esa manera, pues ahí sí es eficiente, efectivo, ¿no? Y duradero más que nada. Eso es lo que quería. Excelente aporte y la verdad a usted ir buscando. Ah, perfecto, gracias. No, no, te interrumpo, solamente algunas personas están saliendo. En el chat puse un link de un formulario de Google para las personas que asistieron al curso a este seminario y necesitan por alguna razón un certificado que diga que han asistido. Solamente eso, que nos escriban, que pongan ahí el nombre que, como quieren que aparezcan en el seminario, en el certificado digital, por cierto, y lo van a recibir el día de mañana. Así que con mucho gusto, eso, eso nada más. No sé si tienes algo más. Solo te voy a, te voy a molestar tremendo. Ojo, los títulos ya se van a desaparecer. Lo que van a servir son certificados que muestran que tienes competencias. Entonces, no significa que asististe nada. Debes poder mostrar que aprendiste algo. Es por eso que queremos que hacen también si quieren poner en el chat el 3, 2, 1. Si hay tres cosas que aprendiste y si hay dos cosas que quieres saber más, yo prometo contestarles. Entonces, y una cosa que piensan cambiar. Entonces, pon esto en el chat y eso nos va a mostrar si aprendiste algo. No solo que asististe, que es, nada, nada. A ver, vi a Osvaldo después de, vi a ver, a Rames, Rames y después Derwin y después Osvaldo y el Sol. Entonces, Osvaldo, ¿está allí? Sí. A ver, Osvaldo. Buenas tardes. Gracias por su, por su charla. Este, mire, una de las, es así, por el tiempo que tenemos, una de las cosas que yo veo, ya que le escuché a usted decir que está muy cerca de la ministro, de la ministra, por favor, una de las cosas que yo veo es que nuestra televisión está invadida de telenovelas cuando debería buscar y de mal, y de mal aspecto. Usted vea, es decir, todo el día usted ve una telenovela y, ¿por qué no nos preocupamos por la educación de nuestros niños? Y quizá hay más televisión en el campo donde no llega el internet. Esa es mi gran incógnita y no hay quien, desde la que comenzó la pandemia hasta ahorita, absolutamente escucho a nadie decir que la televisión puede llegar más allá. Esa era mi inquietud, además de agradecerle la situación, las dos analogías muy hermosas, yo tengo 30 años de experiencia y tengo que hacer una buena mudanza sin manejo. Y otra cosita, mire, esta es una gran enseñanza, yo he trabajado en la parte particular, esta es una gran, una lección que le deja a los dueños de colegios particulares de élite. los laboratorios que hemos tenido de computación no nos los hacían compartir a todos los profesores. no es de ahora, claro, no es desde años. Sí. ¿Por qué no nos invitaban a manejar esta situación? Ahora que ha llegado esto, sí, todo el mundo, mire, profesores desesperados que tenemos que estar buscando información, armando, aprendiéndonos, porque nos gusta compartir conocimientos. Me parece dos ideas súper, súper importante, Oswaldo, y uno era de, tiene Educate, hace, en 2006, yo traté de traer el plazo Sésamo Andino aquí, en el, perdón, pero no hubo ganas políticas en ese momento porque querían crear el suyo. Al crear su propia estructura, copiaron más o menos, o sea, la información y empezaron a construir un programa de Educate, pero solo tienen ciertos capítulos filmados, no tenían todo, entonces eso fue un problema y la ministra no tiene control sobre qué hacen los canales privados sobre su contratación por telenovelas, pero están tratando de crear aún más series de televisión educativa que son buenas y tienes razón. La otra es que el modelo que estás describiendo de las escuelas privadas y públicas es uno de Bogotá que fue fabuloso, que cada colegio privado adoptó un colegio público que era en su sector y cada vez que hubo capacitación trabajaron en conjunto, invitaron a los docentes, compartieron bibliotecas y laboratorios porque la mayoría de las escuelas públicas no tienen, y a veces, ahora puede ser que las públicas tienen mejores, pero la idea sería de tener un tipo de trabajo en conjunto que sería mucho mejor para unir esfuerzos en vez de todo el mundo tratando de ser todo solito. Tienes razón. A ver, Ramses, Ramses, perdón. ¿Aquí? Sí. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, principalmente hacia Tracy, aunque también en este momento, perdón, igual para Hugo, muchísimas gracias por esta capacitación, por este taller, ha sido genial. yo quisiera comunicarme con usted porque nosotros dentro de la institución, sí, es una institución católica particular en el sur de la ciudad y hemos desarrollado para lo que fue la unidad, el bloque 5 y el bloque 6, lo que llamamos un proyecto interdisciplinario. Todas las asignaturas giraban en torno a lo que llamamos la pandemia del siglo XXI. Desde la matemática vimos la estadística, desde la física vimos el lanzamiento semiparabólico de la saliva cuando estornudes o cuando toses. En el caso de lengua y literatura hablaron de algunos textos, en historia hablaron de la peste negra y de otras pestes anteriores, de otras epidemias anteriores. Entonces, todo giró y al final los chicos con esta información desarrollaron un producto tangible como, por ejemplo, una revista digital donde abordaron estos temas, hicieron spot publicitarios, se hicieron también pequeños documentales. me gustaría compartir este proyecto con usted porque es algo que es una variante, si se quiere, lo que nos propuso originalmente el ministerio, que eran como hacer mini proyectos semanales, pero dijimos, no, eso igualmente va a ser muy estresante para los chicos todas las semanas estar como mini proyectos con todas las asignaturas, porque no hacemos uno solo, que dure unas siete semanas más o menos en todo el proceso y que los estudiantes puedan tener un informe, una presentación final, tuvimos inclusive apoyo de asesores externos para la parte de la evaluación y creo que para los chicos fue genial, de esta parte que usted decía al integrarse, alguien por allí lo mencionaba, me parece que era Grace que decía cuando el estudiante es el que le toca investigar, es el que le toca hacer y producir, es diferente el aprendizaje. Tuvimos esa experiencia, quería compartirla con usted, inclusive poder escribirle vuelvo al respecto. Excelente, le puse el email en el chat, pero dos cosas, que estamos creando un espacio en nuestra página de conexiones para clases ejemplares que la gente quiere compartir. Lo que estamos sugiriendo a la gente es que se metan en la página de Wiki Commons para simplemente ver el registro, eso fue nuestra idea, mire que lindo que salió, estamos compartiendo con el mundo, totalmente gratuito, pero simplemente cita la fuente para que todos puedan estar inspirados por lo que estás haciendo y tal vez replicarlo en otras escuelas, pero sabiendo que vino de ustedes, o sea, que tomaron el tiempo de compartir y eso es lo que nos va a salir de esta pandemia bien en educación, es que la gente está con una generosidad tremenda ahorita, estamos empezando a compartir, mire yo, a mí me demoré cuatro semanas para entender cómo hacer esta lección de geometría, pero voy a compartir ahora con todo el mundo. Existe, no sé si ustedes han escuchado de YouTube, existe una cosa que se llama Teacher Tube para los docentes y está en inglés, pero lo que estamos tratando de pensar en crear algo de compartir en este mismo índole, la misma idea, pero a través de nuestras páginas de Hugo y yo, o sea, estamos en conexiones creando el espacio de compartir, pero la idea es que entre todos tenemos un conocimiento, una colectividad, una inteligencia tan grande que debemos tratar de apoyar uno al otro. No es una competencia, todos los estudiantes necesitan ganar igual que el chico que está en Esmagades, que igual que el chico que está en Santo Domingo, tenemos que tratar de compartir lo que tenemos y si hemos trabajado duro para hacerlo, compartimos, o sea, bajo licencia, pero tratamos de hacer simplemente que la gente cita que vino o se fue inventado por Ramesses, esta clase sobre la saliva y la química, no sé qué, qué fabulosa lección y vamos a agradecer a Ramesses por eso, pero podemos ahorrar tiempo en la construcción de todo esto porque ya hiciste. Entonces, la idea sería de crear espacios de compartir. Derwin, ¿tú tenías su mano levantada? A ver. No, ya salió. Sí. Creo que ya no. Vamos a Sol. Derwin Gómez y después Sol. Pero Derwin ya no lo veo. Derwin está ahí. No, creo que acaba de salir. Justo salió. Dijo, están haciendo esperar mucho, así que mejor me voy. Sí, justo salió. ¿Sol? Veo el Derwin ahí. Estaba al lado de Ramesses. Está ahí. Sí, está al lado de Ramesses. Pero salió. Sí, ya. ¿No está? No, sí, aquí estoy, dice. Sí, Sol y luego le vamos a Derwin. Ah, es que es Derwin. Derwin. Sí, sí, sí. Ok, Sol primero y después Derwin. Sí. Y después Alejandra. Sol, ¿estás ahí? ¿Dónde está Sol? Ahí está Sol. Sol está ahí. A ver, hay que abrir tu micrófono, Sol, entonces tienes permiso, pero tienes que ir a la parte de abajo de Zoom a la izquierda al micrófono. Está así, tienes que clic para que te, a ver, clic. ¿Puedes? Ok, ya estoy, ahora sí puedo hablar. Ok, ahora sí. Ya me habían sacado sin querer, ¿no? Ya se fue, ya se fue. A ver, primero que todo felicitarlo por este taller que es, de verdad, ayuda mucho en estas nuevas. Primero, los cambios de paradigma no es fácil, ya los cambios de ver la educación y verlo a distancia es difícil. Es como, es la realidad de ustedes. En Zoom podemos ver el ánimo que tienen los estudiantes, ya, pero lamentablemente están confinados y ese ánimo lo vemos como que alterado, a veces no quieren participar, pero es la misma situación. Es cómo llega, cómo puede llegar el docente ya a esos estudiantes. y me llama mucho la atención porque a mí me gusta mucho la tecnología, pero he visto compañeros, ¿no? Docente, que la tecnología es un, son terribles, ¿no? También tengo mis hijas que veo cómo les dan, imparten las clases y esas personas que imparten las clases también desconocen mucho de esa tecnología, ¿no? Y haciendo un puente, o sea, haciendo la educación con un puente roto, o sea, no llega, en algún momento se cae la formación, en algún momento se pasa, en vez de dar clases, pidiendo disculpas, no, entonces a veces nos enfrascamos de los estudiantes que no pueden ver clases y qué pasa con esos docentes que lamentablemente el ministerio dice, bueno, estamos capacitando, pero la realidad es otra, no se capacitan, no veo. Es cierto que existen muchos instrumentos, ¿no? Existen muchas actas que nos ayudan a facilitar la educación, pero yo creo que a veces debemos buscar herramientas que nos faciliten la educación, que nos faciliten la educación. Y a veces las herramientas no son digitales, yo, estudié en la UNA en Venezuela, Universidad Nacional Abierta, matemática, es una educación a distancia, no es fácil estudiar la educación a distancia, necesita un cierto perfil de estudiante, tener claro lo que quiera aprender y eso es lo que tiene que promover a veces los gobiernos o las mismas instituciones, los mismos profesores. quería saber más más que todo mi intervención era que quería saber más sobre ese diseño inverso, o sea, eso es lo que yo quiero saber más y yo me he llamado mucho ese diseño inverso, porque me imagino que ese diseño inverso me llama algo de la atención de algo revolucionario, cambiar que hay un mismo estudiante, totalmente, el control de la educación, me imagino, pero no sé, me vea siempre picado. No, es, no es, es desde los, o sea, 1998 y es literalmente robado de, de, del mundo de negocios, o sea, la idea, lo que es interesante es que la gente piense, cuando tú tienes un negocio y tú dices, a ver, quiero ser el mejor zapatero de la ciudad, entonces, eso es mi objetivo, quiero vender más y tener mejor calidad, ok, eso es mi objetivo, ya está claro mi objetivo, pero cómo voy a medir esto, bueno, voy a ver si tengo, si vendo más de mil zapatos cada mes o lo que sea y tengo X ganancia, ¿no? Y después, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer alguna propaganda, hacer un producto de calidad, qué sé yo, pero viene de negocios este concepto, pero después vieron, o sea, Wiggins y McTie, esas dos personas Jay, Jay McTie es un buen amigo mío, pero él dijo, mira, ¿por qué no pensamos en esto en educación? ¿Por qué? Todo lo que está enseñado es conocimientos, destrezas y actitudes, los objetivos, nunca, no hay nada que no es un conocimiento, una destreza o una actitud, piensa bien, en matemáticas, conocimientos son, es la fórmula, fórmula, datos, hechos, teorías, todo eso, todo googleable es conocimiento, se puede medir con un examen de opción múltiple, pero destrezas es el poder aplicar los conocimientos y actitudes son las cosas duraderos, cuando tú piensas, mira, mi docente favorito de toda la vida era X persona, esta persona probablemente no es la persona que tenía más fórmulas o conocía más teorías, es la persona que te hizo creer en ti, o sea, pensar que, bueno, yo sí puedo, entonces, este de cambiar de actitud, de valorar el trabajo en equipo o de tener perseverancia o resiliencia, estas actitudes son cosas que también tratamos de enseñar, entonces, cuando pensamos, cada uno de esos niveles de objetivos está medido por distintas herramientas de evaluación, por eso, el orden, hay que decidir los objetivos, después saber cómo vas a medir, qué indicadores vas a aceptar que estás logrando el objetivo y después, el último, es pensar en actividades y la razón por la cual que se llama diseño inverso, o sea, backward design inverso, es porque la mayoría de los docentes saben hacer actividades y evaluar, actividades, evaluar, pero si tú entras en la clase y dices, mira, qué interesante, ¿por qué hiciste esto? No saben por qué, porque no tienen un objetivo claro de sus clases, entonces, la idea de todo planificación es crear objetivos, después tener claro los criterios de evaluación y las herramientas que son distintos por los niveles, por ejemplo, conocimiento se puede evaluar con un examen de opción múltiple, pero si mi objetivo es pensamiento crítico, yo no puedo usar un examen de opción múltiple, tengo que usar otras herramientas de observación, una rúbrica de observación o debate o otras cosas, ¿no? Entonces, la idea es decidir primer objetivos. Perfecto, Tracy, ¿te parece si damos la palabra a las dos últimas personas? Alejandra, que tiene la palabra, ¿sí? Y alguien más que estaba pendiente ahí. Y con eso ya vamos cerrando porque nos hemos dejado... olvidaste Sol, ¿cierto? Sol, Sol no se puede entrar. A ver, Alejandra, ¿sí? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues realmente sí ha sido un seminario muy interesante. Les comento un poquito, yo me estoy incursionando en lo que es la docencia universitaria. Sin embargo, uno ve ahí muchas falencias de estudiantes que vienen de diferentes instituciones educativas con pocos o en otros casos con varios conocimientos y pues ahí es el reto en que se trata de nivelar a veces de estos casos y sin embargo surgen algunas falencias. Pues entonces me pareció muy interesante lo que Tracy nos estaba comentando sobre los casos que en otros países también se están aplicando. Por ejemplo, hay muchos chicos que por esta de la pandemia pues no han podido reunirse aquí en la ciudad donde está la universidad y están ubicados muchas veces en el campo donde no tienen conectividad. Entonces me pareció muy interesante cómo hay proyectos en otros países que sería importante aplicarlos aquí en Ecuador específicamente en Inbabura en donde yo me estoy desenvolviendo. Entonces me gustaría mucho que nos compartiera un poquito más sobre esos casos para poderlos aplicar y tal vez ya ampliar mucho más la idea con la parte de ingeniería que tenemos también en la universidad. Para eso también solicitaba nos ayudara con el correo por el cual nos podamos contactar y tal vez ya trabajar ya mucho más firmemente en esta situación. Perfecto, gracias Alejandra. Está el correo de eso, Tracy está ahí puesto. ¿Qué más? Sol se despidió antes, dijo muchas gracias, les agradezco por la charla, tengo que irme. Sí, porque habíamos dicho que hasta las, hasta las, solamente hasta las cinco, vias, son las cinco y media. Creo que ya no tenemos más manos levantadas, les vamos a pedir mil disculpas a todos los que se quedaron con dudas. La verdad es que era, era, era como un abrebocas de, de un espacio para conversar. Creo que también fue muy importante la dinámica que planteaste Tracy de que, de conversar, de entender un poco la situación. Mucho de los, en el chat, muchas cosas que se aprendió es que darnos cuenta de que muchos compartimos la misma situación, a veces de esa angustia de no saber qué paso dar, qué tecnología escoger. Así que, yo diría que cuenten con el Instituto Santa Fe, cuenten con la plataforma Conexiones, Tracy trabaja con un excelente grupo de profesionales. De hecho, todas las semanas nos vemos con ella. Así que, siempre es un gusto aprender de este equipo tan profesional. Así que, agradecerlo a todos. Última pista, última pista, Hugo, para todos aquí, si ustedes quieren, al lado del chat, si no han utilizado antes, se ven un punto, 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 o sea, al lado donde tipean, tú puedes aplastar ahí y dice Save Chat o guardar el chat. Ustedes pueden guardar esto con todas las ideas y privínculos, la información, si desean. Si ponen ahí Save Chat, o sea, se va a guardar en tu desktop y después pueden hacer referencia o copiar o tomar foto de los e-mails de la otra información que está ahí. Me había olvidado de algo que tú siempre recomiendas y les puse ahí el tema de Khan Academy. Es muy interesante, últimamente lo he estado revisando para el nivel en que estudia mi hija y hay muchos materiales gratuitos de alta calidad, así que también es otro recurso muy, muy interesante. Nada, agradecerles a todos, especialmente a Tracy por su participación, siempre sus enseñanzas son tan constructivas y nos animan a seguir en este camino hacia ese futuro que ya llegó y llegó para quedarse. Así que, hasta la próxima y Tracy, muchas gracias. Y a ver, cualquier persona que tenía dudas o necesitan seguir hablando, o sea, me quedo cinco minutos más. Elizabeth, tenías la mano alzada. Sigue, sí, habla, habla nomás. Gracias, Hugo. Lindo, gracias a todos. Elizabeth, abre el micrófono si quieres decir algo. Ahora está. A ver. Elizabeth, sigue. Sí, ajá. Sí, 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 ¿Puedes Elizabeth? A ver, en la parte de abajo, en la parte de abajo de la pantalla a la izquierda, vas a ver un micrófono y tienes que, ahora está cruzado, tienes que aplastar para que se abre. No, no todavía. Ahí, ahora, ahora. Sí, ok, sí. No me permití ingruzar. No, yo, la verdad, muy agradecida con ustedes, una excelente explicación y compartir más bien el compañero que decía de la educación inversa, que eso, ventajosamente, se puede inscribir. Hay un curso de Profuturo, que ahí están dando eso y están muy buenos los cursos y tienen todo lo que ustedes están diciendo. Me sirvió mucho porque me está igual guiando para los cursos que están ofreciendo Profuturo. un millón gracias por sus explicaciones como siempre. Profe Huyito, igual ya usted le he dicho que sus explicaciones son buenísimas, siempre llegando a sus estudiantes, igualmente con usted, Tracy. O sea, Hugo, su buffet es fabuloso. El buffet. No como mucho. Los dos para qué felicitaciones. Gracias. Eso nomás que quería compartir. Muchas gracias. Y también, o sea, Hugo, tú vas a tener más cursos y en conexiones también hay cursos sobre esos temas. Ahorita estamos en plena, en la tercera, cuarta semana de nueve semanas del curso de cómo poner los cursos en línea. Ya estamos en la media de esto, pero si les interesa este tipo de cursos, también se pueden ver en conexiones. Tratamos de hacerlo al costo, o sea, básico, para que las escuelas públicas de la gente pueden estar, yo creo que el costo es, ¿cuánto, Hugo? 140, 130, sí, está. Mucho menos de lo que vale, vale muchísimo más. Sí, cada encuentro debe. Por lo menos. No, 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 pero sí, sí son muy buenos y es una oportunidad en un grupo un poquito más reducido de trabajar en cada proyecto de cada persona, entonces, no tan grande como ahorita. Ok. Sí, bueno. Voy a cerrar el chat porque tenemos otro encuentro en la misma, pero les agradecemos a todos y sobre todo a ti Tracy nuevamente. Gracias. Muy buenas. Y gracias a ustedes y buena suerte con este año y si hay algo que podemos apoyarles, no duden en escribir, ¿no? Hasta luego.